Señores, aquí nos sentamos como patrones. Si vamos a hablar, vamos a hablar de mucha plata. Nunca se le vaya a olvidar la ley Griselda. No se importa si son 100 mil o 100 mil millones de dólares. Aquí lo que hay son principios. Aquí lo que hay son gigantes y patrones. Como decía la doña, el mundo es para los bravos. Les presento El Chivo. Me desperté. ¡Suscríbete al canal!